Gracias Carolina, gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción y a la gente que nos ve. Atención al alcalde Siquio NG de La Rosa que nos está viendo ahora mismo. Hable mucha atención y por favor tome nota de lo que le voy a decir. Ayer yo participé de una reunión invitada por la comunidad de Naranjo Dulce donde participó el alcalde y algunas autoridades de aquí de San Francisco de Macorís. Tenemos las imágenes ahí. Esta reunión es motivada, el alcalde fue, y a eso sí hay que destacarlo, de manera muy respetuosa a solicitarle permiso a la comunidad, ayuda a la comunidad para que le permita extraer material de una mina que está ubicada en la comunidad La Vereda, en la parte más alta de Naranjo Dulce, en San Francisco de Macorís, para arreglar el camino al vertedero de San Francisco. Hay unas diferencias entre lo que quieren las autoridades y la comunidad. La comunidad primero dice que arriba no quieren que se explote esa mina porque de ahí nacen algunos ríos y también hablan del camino, de la carretera, que los camiones, por el peso, cuando son muchos camiones, destruyen el camino. Yo le manifesté de manera personal al alcalde, porque lo había hecho anteriormente y se lo hice al alcalde anterior, Alex Díaz. Yo, de manera particular, no estoy de acuerdo con que se explote la mina de allá arriba, la de La Vereda. ¿Por qué? Atención, Siquio. Porque, y en imágenes que están ahí más adelante en el reportaje, muchachos, ahí se demuestra, cuando nosotros fuimos en aquella ocasión a esa mina, nos dimos cuenta que de ahí salen, hay manantiales de agua de ahí. Eso que usted está viendo, yo estoy apenas a escasos metros, miren, eso es un manantial de agua. Y ese manantial de agua no está ni siquiera a 100 metros de donde está la mina. De hecho, creo que yo hago el trayecto caminando ahí. Fíjense ustedes cómo está esa parte ahí totalmente húmeda, de ahí salen manantiales de agua. Eso está comprobado. Incluso, si mal no recuerdo, desde ahí, desde ese manantial, yo salgo caminando hasta donde está la mina para que la gente vea el impacto, aunque hay gente que dice que no. Pero, caramba, lo que está a la vista no necesita espejuelo, ¿verdad? Miren eso. Ahí está esa zona totalmente, miren de donde emana el agua, de la tierra. ¿Por qué? Porque las montañas tienen una razón de ser. La montaña utiliza un sistema, ¿verdad?, que se llama el ciclo hidrológico, que es una especie de ordeño de las nubes. Miren cómo está saliendo agua de ahí, de la tierra. Y yo estoy ni siquiera a 100 metros de donde está la mina. Imagínense ustedes si eso lo explotan, eso se va a ir a pique. Ese es el nacimiento de un río. Eso es que ustedes están viendo ahí, es el nacimiento de un río, porque eso, ¿verdad?, va creciendo, va creciendo y termina entonces más abajo en ríos. Por eso yo estoy en desacuerdo con que esa mina se... Miren eso, miren las hojas, miren, miren. Eso es lo que se llama el ordeño de las nubes, ciclo hidrológico. Cuando las nubes pasan a esa altura, se quedan entrampadas en los árboles y los árboles entonces las llevan a la tierra y entonces más abajo se van creando los ríos. Eso es peligrosísimo. Eso es súper peligroso. Querer, ¿verdad?, yo sé que el alcalde es porque él no ha ido y no lo sabe. Yo estoy seguro que él, cuando vea esto, ya no va a querer explotar esa mina. Yo estoy seguro que el ciclo ya no va a querer explotar esa mina por lo que él está viendo y que le estamos presentando. ¿Qué resulta? Hay otras minas que están más abajo y que no representan tanto impacto medioambiental y que sí pudieran ser explotadas. Ellos sabrán cómo hacerlo. Los comunitarios dicen, bueno, los que no queremos que nos maltraten el camino. Bueno, hay un derecho al libre tránsito y eso es indiscutible. Atención a los comunitarios de Naranjo Dulce. Si se decide sacar un material de una mina, el derecho al libre tránsito es un derecho constitucional y, por tanto, no se puede prohibir. Eso no es indiscutible. Pero se puede negociar que se utilicen camiones menos grandes para que el golpe sea menos. Miren, ahí yo voy saliendo. Observen eso, ponganlo en full pantalla. Voy saliendo del manantial. Observen esto, pueblo. Fíjense ustedes que eso está yendo de lodo ahí porque eso está totalmente húmedo. Y eso es maravilloso. Yo voy saliendo, fíjense ustedes que apenas he dado tal vez cinco o seis pasos. Voy saliendo de ese manantial y ustedes van a ver, inmediatamente yo subo ahí, van a ver la mina que se estaba explotando y que logramos que se paralizara en ese momento. Observen eso, señores. Miren ahí, ahí yo salgo. Miren, ni siquiera a 50 metros. Miren, ahí salía a la parte de arriba y miren la mina en el frente. ¿La ven ahí, la mina? Mírenla ahí. O sea, el impacto medioambiental que eso le provocaría a esa zona ahí es terrible. Mírenla ahí, la mina ahí arriba. Todo eso se iría. Y entonces, este es el llamado. Esa mina, alcalde, no. Esa mina, no. Y yo desde aquí alzo mi voz y protesto en contra de que se explote esa mina. Independientemente de que usted tenga la buena intención de arreglar el camino, vamos a utilizar otra mina. Vamos a buscar otra solución para eso, pero esa no, por favor. Una pregunta, pero la cantidad de material que se requiere para resolver, estaría radicalmente dañando ese entorno. Son 2,500 metros. Estamos hablando de más de 200 camiones. El impacto se va a sentir ahí, por la altura de eso. Entonces, miren qué pasa. Para que se entienda, pónganme la imagen del ciclo hidrológico. Miren, esa es la parte más alta. ¿Qué resulta? El ciclo hidrológico, si aquí hay una montaña, mírenlo ahí. Las nubes cuando van, ¿verdad? Se llama lluvia horizontal. Cuando las nubes van cruzando, se quedan en la montaña. Por eso es que las montañas siempre están húmedas. Porque cuando las nubes van pasando, se quedan ahí y entonces esa agua va a... Drenando. Se va a drenando, se va al río y entonces por eso te ves que siempre hay agua. Tú dices, pero acá, ¿por qué los ríos siempre llevan agua? Siempre llevan agua los ríos y nunca se secan. ¿Por qué? Porque hay un proceso hidrológico que se da en la parte alta de las montañas. Por eso es que las montañas no se deben tocar. Lo que pasa en Quitespuela. Ajá, lo que pasa en Quitespuela y ahí también, porque eso está dentro de la zona de Amortiguamiento. Ahora bien, entremos para acá. Yo destaco la labor y el interés del alcalde, que lo vi muy desesperado ayer por resolver esta situación. Qué bueno, alcalde, ya le habíamos aconsejado que esa era la obra prioritaria. Qué bueno, alcalde, que usted está en ese interés. Y le felicito por su intención. Vi incluso a Eric de Móvil Soluciones también. Ahora, ¿qué pasa, alcalde? A usted yo lo vi solo. Se lo dije. Ahí donde todo el mundo le dije, alcalde, yo lo veo a usted solo. Aquí no hay nadie con usted del ayuntamiento acompañado. Está solo. Eso que yo estoy diciendo hoy aquí, lo de su reunión, claro, desde otra perspectiva, de su reunión, su interés, lo que usted está haciendo para resolver el problema, ya el pueblo debió saberlo porque usted debió decírselo como ayuntamiento. Y aquí le tengo este regalito. Atención, Siquillo. Mire, mire la gente que usted tiene trabajando en el Departamento de Comunicaciones. Diez gente. Diez gente tiene usted trabajando ahí y no le informan nada al pueblo. Y lo voy a mencionar porque es público. Ojo. Advertencia. Toman esta llamada, muchachos, que hay gente que está llamando aquí. Advertencia. Yo le he sugerido al alcalde que en mi caso, en mi caso, yo quiero ayudarle con su alcaldía, con su gestión, de manera gratuita, porque yo no cojo ni dinero del pueblo, ni cojo puesto en el gobierno. Nunca lo haría. Esa es mi convicción. No lo necesito. Pero, pero me encanta aportar. Miren el grupo de gente que hay trabajando en el Departamento de Comunicaciones. Ahí lo tenemos enterito. Primero, Ana Nerolisa Mosquea, periodista. Está ganando una caballaza, son 5 mil pesos. Pero se supone que tiene que, ¿verdad? Pero está trabajando, haciendo una labor allá. Bienvenido Calderón, auxiliar de prensa, 8 mil 800 pesos. Excelente periodista. Se merece mucho más de ahí. Pero bien. Emilio David Valerio, que yo siempre lo veo allá, 14 mil pesos. Ya van tres. José Ángel Cruz Salazar. Ese está en Nueva York. ¿José Ángel está en Nueva York? Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Y está cobrando? Este es la nómina. Yo quisiera que me presenten, por ejemplo, cuáles son los trabajos que se están haciendo en el ayuntamiento. Porque se supone que aquí yo no he visto. ¿Cómo se llama eso? José Ángel. Y si no, bueno, pues que me desmientan. La información que tengo es que está fuera del país. Es la información que tengo. Sí. Pero, dejo el beneficio de la duda, ¿verdad? Si está aquí, bueno, porque me lo aclaren eso. La información que tengo es que está fuera del país. Está fuera del país. Me informan. Entonces, ¿cómo aparece en la nómina? O sea, estando ya en Estados Unidos. Marcos Eduardo Santos Pantaleón. Ese es Marcos Santos, ¿verdad? Que está como auxiliar de comunicaciones con 8 mil pesos. Marcos. Marcos Santos. Nélcido Urbaez, auxiliar de prensa, 5 mil 500 pesos. Newman Starling, este es amigo mío también. Newman también. Newman Starling Mercedes con 5 mil 500 pesos. Imagino que él será el camarógrafo. Pablo Rojas Grullar con 4 mil 500 pesos. Samuel Yulimán Pichardo, camarógrafo. Bueno, ahí están los cargos. Camarógrafo. 4 mil pesos. Victoriano Almonte María, periodista. Es decir, tenemos en el ayuntamiento dos periodistas, un auxiliar de prensa, un encargado del departamento, un editor, un auxiliar de comunicaciones, un auxiliar de prensa de relaciones públicas, dos camarógrafos, un asistente asesor de comunicaciones. Y el ayuntamiento, con todo el respeto que se merece, no le informa nada a nadie. Esa reunión y esos aprestos, esa gestión que está haciendo el alcalde, debió estar hoy en todos los medios. El alcalde de San Francisco, de Macorice, se reunió con los comunitarios, con miras a resolver el problema. Además, aquí se está haciendo un trabajo muy interesante con los inbornales, levantando los inbornales y poniendo las tapas. ¿Quién lo sabe? Nadie. Mañana le voy a traer ese reportaje para que la gente vea lo que se está haciendo. Pero que el equipo de comunicaciones no se lo dice, alcalde. ¿Cuántos hay ahí? Diez gente. ¿Cuántos es la nómina? ¿Ochenta mil? Déjame ver. ¿Setenta y nueve mil y pico? ¿Sesenta y siete mil novecientos cincuenta pesos? Estamos hablando de sesenta y ocho mil pesos mensuales que se está pagando a un equipo que se supone que tiene que dar un resultado y que no lo está dando. Por eso yo le digo, alcalde, y que me escuse la producción del programa que es con la mención, esa mención que usted tiene aquí, y es una sugerencia de corazón, se lo estoy diciendo. Esa mención, utilícela para informar al pueblo, no para decirle a la gente que usa mascarilla. Ya, porque ya eso la gente lo sabe, además usted no es salud pública. Tome eso, mi consejo de corazón, para informar lo que usted está haciendo, para dar la información continua a la gente, a ese grupo de gente que está trabajando ahí, que trabajen por Dios. Porque ese es el dinero del pueblo, sea poco o sea mucho, que trabajen. Un viaje de gente ahí, encargado, asesores, asesor del asesor del asesor, docamarógrafo, un editor. ¡Caramba! Vamos a justificarlo. Y vamos a trabajar, vamos a informar a este pueblo. Ese es mi consejo, señor alcalde, sobre eso. Revise su ayuntamiento y ponga a la gente a trabajar. Bien, muchas gracias, Yerlyan, con su tema. Bueno, vamos a ver, Carolina. Yo sé que me busqué ahí, por lo menos, aquí hay 10, por lo menos 9 enemigos me busqué ahí. Bueno, sé, uno. Ahí yo me busqué, 9 enemigos. Ya hay 9 gente que no me van a hablar. Pero en China hay como 7 mil millones. Bueno, la verdad es que cada quien debe de ser responsable. Porque fíjate algo, Yerlyan, no deben ponerse bravos si realmente están, bueno, están nombrados, está ahí. Si están nombrados, suponemos que son personas responsables de sus actos y que deben de rendir una función para la cual se le está pagando. El ayuntamiento no puede ser un mecanismo de subvención o asistencia social que se tenga por dado o por hecho de que lo puede sostener. Es insostenible cuando usted no devuelve el servicio para lo cual fue contratado. Entonces yo creo que ciertamente, y me identifico con esta postura de que el Departamento de Comunicación del Ayuntamiento debiera de estar recogiendo todas esas informaciones y llevándola al público para que se vea la gestión municipal. Escúchame, Francis, aquí me están haciendo señas que son botellas. Yo no puedo afirmar eso, pero sí podemos hacer un ejercicio. A ellos que presenten lo que han hecho en los últimos seis meses, un informe de lo que han hecho, por ejemplo, las notas de prensa que ha hecho, por ejemplo, la función que ha hecho cada uno de ellos. Y los trabajos que han hecho los camarógrafos y los editores. Por eso es que uno no puede coger vaina en el Estado. Porque es que tú te van a estar vigilando y el día que tú menos crees, te lo sacan. ¿De cuándo en veces? A la página de la alcaldía. Dos mil millones que hay en China. Gracias. Escúchame, Carolina, cuando termino. Como en China hay dos mil millones de gente que no me hablan, yo supongo que con nueve de estos que no me hablen, no hay ningún problema. A veces que vemos, miren, una de las publicaciones fue el 12 de junio, que se subió a la página de la alcaldía. El 12 de junio subieron algo del certamen. Hace una semana. ¿Eso qué? La página del Instagram de la alcaldía. El 12 de junio, luego un mensaje de vacunación con el alcalde y hace dos días. O sea, del 12 de junio al primero de julio han subido tres publicaciones. ¿Quién maneja la página? Y de ahí para atrás, de ahí para atrás. Busca a ver qué hay ahí para atrás. El 30 de mayo mensual, 21 de mayo mensual. Eso te da un estándar de que mensual hacen una publicación. Siquio, me gustaría que usted esté viendo el programa. ¿Por qué está gente a trabajar si no cancélelos? Claro, hay una llamadita ahí. Vamos a ver. Buenos días. Siquio, se vale llamar de nuevo. Que los cancela y ya. Pero no a todos. Hay gente buena. Buenos días. No, pero el que no esté trabajando. Vamos a ver. Buenos días. Está ahí. Buenos días. Sí. Bien. Yayan. Buenos días para ustedes. Yayan. Los demás acompañantes. De este lado le habla el profesor Piro. Piro. Llego totalmente. Estentificado totalmente. Con ese hermoso y hermosísimo comentario que hizo Yayan. Muy bien. Así que ojalá que hubieran diario comentario en nuestro país. No solamente San Francisco de Macorís. Para defender el espacio como este. Muy bien. No sé cómo se le ocurre al señor Siquio. Síndico. En este tiempo. Pensar que eso se puede explotar jamás. Eso es parte de la gente de la científica. Lo más que te pueda. Amigo. Él no lo sabe. Eso hay que cuidarlo. Eso hay que conservarlo. Sí. Lo más que tú hiciste que participaste de ese espacio. Le he enseñado al pueblo. Esa belleza. Esa parte de la creación. Lo que Dios nos ha dejado. De lo poco que nos queda. Y que quieran explotarlo. Hoy lo hacen para dos o tres camiones. Como dicen. Y mañana acaban con todo eso. Ellos saben dónde hay mina. No hay lugares que se puede todavía sacar material para ese espacio. Pero ni pensarlo. Ni pensarlo. Hay que cuidar ese pulmón que nos queda. Lomba y te cuela. Y hay mucho desastre. Mejor hay que cooperar. Y el ayuntamiento es el más llamado para educar el pueblo. Para orientarlo y cuidarlo. Atentamente. Ya con el profesor Piro. De aquí de Silencio. San Francisco de Macoría. Un abrazo Piro. Un abrazo. Pero el alcalde no lo sabe. El alcalde realmente no ha ido ahí. Con lo que él decía ayer. Incluso una de las palabras del alcalde fue. Si la comunidad no quiere. Yo tampoco quiero. Y eso hay que destacarlo. El alcalde dijo. Si la comunidad no quiere. Yo tampoco quiero. Lo que me daba entender a mí. Que él no tiene conocimiento de. Hay otra llamada. Vamos a ver. Y que estaba solito. Sí. Buenos días. Buenos días. Pues esa botella que ese síndico tiene ahí. Tiene que cogerla. Para que mande a botar. Que compre gasolina. Que mande a botar toda esa basura de mercado. Que uno va y tiene que andar brincando por aquí. Y por allí. Y eso. Cae uno entre esos fangos podridos. De porquería en ese mercado. Que están ahí desde antes de Siquio. Lo que él debe de cancelarlo. De cancelarlo. Están desde ahí de la pasada gestión. Vamos. Tenemos otra llamada. Carolina. Buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días. Sí. Adelante. Es Pedro Jacobo. Que me amo. Yo estuve en la reunión. Ayer. Siquio salió muy decente. Él lo dijo claro. Cuando iba a estar en contra de la comunidad. Que si la comunidad no quería esa parte. Él no le va a forzar. No. Como la otra gestión pasada. Que hubo mucho más trato. A esa comunidad. Y hacia nosotros también. Porque nosotros hemos estado defendiendo. Lo que es. No es explotación de esa mina. Es como hizo ya ya. Nosotros estuvimos allá. Bajamos la gente de. Cuando era Ali allá. Y le enseñamos el pozo. Que es lo que está como a 10 metros. De ahí mismo. Desde la mina. Quiere decir. Que le enseñamos. Y con todo eso. Querían pasarle por encima a la comunidad. Y hubo mucho más trato. En ese tiempo. Ustedes pueden recordar eso. Así es que. Esa mina no puede ser posada. Porque. Si sacan quizás. 40 o 50 camiones. Así que la van a ir llevando chin a chin. Todo el que necesita. Que son tantos camiones. Y ya te saben. Gracias por la oportunidad. Muy bien. Gracias por su llamada. Carolina. ¿Qué nos dicen la gente. A través del WhatsApp. Bien. Vamos a. A ver. ¿Qué nos dice el tren? Quedamos muchachos. Vamos a ver. Quedamos con. El 5631. Que dice. Buen día. Bendiciones para todos. Desde la. Desde Samaná. La familia Sánchez Pérez. ¿Dónde pondrán la firma? De la tercera dosis. Esa vicepresidenta. Es un caballo de Troya. Dentro del gobierno. Que se cuide a Binader. No. Ya lo que están usando. Es su imagen. Para emitir los enunciados. Sí. Y eso está afectando. Su imagen como profesional. Y como política. Que es ahora. Que. Eso es un gancho. Que tiene la vicepresidenta. Ahí al frente de ese gabinete. Porque toda la cuava. Le va a caer a ella. Alberto Luis. Dice. Buenos días equipo. Considero que el gobierno. Se adelantó. Con la tercera dosis. De la vacuna. Pero si la asociación médica. Está de acuerdo. Y serán los primeros. En vacunarse. Entonces considero. Que se puede confiar. En la vacuna. Claro que si. Todos los médicos. Se la ponen. Dice él. Seguimos muchachos. Con Maciel Sánchez. Dice. Eso iba a decir ayer Jan. Gracias por felicitarme. Con tanto cariño. Durante todos estos meses. Gracias y bendición. Es de nosotros. Este príncipe. Vamos a tomar una llamadita. Y le damos por lo menos. Dos o tres whatsapps. Que hay muchísimos. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día Carolina. Buen día Jan Jan. Buen día. El caballo de Troya. De mañana. Ajá. El caballo de Troya. Es una traición. Amigo. Espérense. El caballo de Troya. Fue que lo entraron. A Troya. Para. Como una traición. No. Pero tú no estás traicionando. Tú estás informando. Él lo dice. Estoy. Estoy. Estoy bromeando. Déjame decirle. A Carolina. Y a. Y. A. Fran. Siempre se me olvidé de nombre. Fran. 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 Disculpa. Te admiro demasiado. Gracias. No hay problema. Sobre la. La. La tercera vacuna. Si a mí me van a vacunar. Que sea con la China. Porque esa fue la que nos salvó aquí en República Dominicana. Ese negocio que tiene con la FAS. Que lo devuelvan. Y que compren la. La vacuna china. Porque esa es la que yo. Yo. Y le voy a decir a todos mis amigos. Que yo lleve a vacunar. Y a todo el pueblo dominicano. Que se va a vacunar. Que se ponga la tercera vacuna. Pero que sea China. Porque la China fue la que salvó la República Dominicana. Los americanos. Estados Unidos. Y el gobierno. Si tienen un buen negocio con la FAS. Que lo devuelvan. Porque nosotros. Donde yo perteneco. Nos vamos a vacunar con la. Con la tercera vacuna. Si es necesario. Que en Estados Unidos. Dijeron que era para septiembre. Y en el Reino Unido. Dijeron que era para. Para cierre. Cuando cuando. Nosotros aquí. Nos vamos a vacunar. Con la tercera vacuna. Y él a China. Yo espero que ustedes. Tengan de acuerdo conmigo también. Y pongan de acuerdo. A este país. Este pueblo. Que debemos la vida. La vida contra el COVID. La debemos a los chinos. Muchas gracias. A ti por la llamada. Vamos a escuchar. Por lo menos tres. WhatsApp antes de irnos a la pausa. Porque hay mucho. Yanilda nos manda esta princesa. Bueno.